Más de 3 mil personas en Yucatán han sido atendidas de manera integral a través de los programas Prevenims. Tenemos Chiquitins, que es Chiquitins Junior, que son dirigidos a niños de 3 a 6 años de edad, que están en guarderías. Y tenemos Chiquitins, que es de 7 a 9 años. Los yucatecos ya hacen filas en las casas de empeño para recuperar un poco de lo gastado en la temporada decembrina. Lo que son celulares y pantallas. A lo mejor porque se presta más, ¿no? Por eso. Se presta más por una pantalla, por un celular, oro, plata. Turistas se dicen contentos de recibir un año nuevo en tierras yucatecas. Precioso. Tiene muchas cosas muy bellas y mucho que aprender de aquí también. La gente muy amable, muy hospitalaria.